Ahora que estás solo y tranquilo, olvida lo que eres porque eso es creación de los demás, y escucha tu corazón. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer ahora, porque la vida es ahora mismo? Olvida lo que crees que eres y comienza de cero ahora mismo, entonces convivirás con todos fácilmente. Es tan grato vivir sin divisiones, bueno, malo, rico, pobre, negro, blanco, amigo, enemigo, compatriota, extranjero. Es tanta la liviandad cuando no hay enemigos que podemos volar en cualquier momento porque la alegría tiene la simpatía de la magia. No perdiste la inocencia, solo la ocultas por miedo a la burla de los que solo pueden catalogar porque la perdieron. Déjala salir y recomenzarán los juegos de tus primeros años, pero enriquecidos por la inteligencia. Libérate de los preconceptos de la memoria y mira todo como por primera vez, entonces te salvarás del aburrimiento que ensombrece a los que creen saberlo todo, y no confundas a la actividad con la vida. Ahí está el sol, exactamente ahí para que lo veas. Ahí está el árbol hace muchos años para que te des cuenta que es una maravilla. Libérate de la imagen que te ayudaron a forjar los demás y volverás a la inocencia. Que es nuestro estado natural. Entonces estarás contento con las arrugas que confirman todo lo que viviste. Es más, solo en la inocencia sentirás que eres parte de todo lo que te rodea. Es decir que solo en la inocencia puedes ver a Dios.